Música Queda la luz, atrapada en los árboles, tarde de enero. Música En la arbolera, entre el sol de febrero, detrás el perro. Música En marzo el viento, desordena los prados, resiste el cardo. Música Entre la breña, la frescura escondida, de lontanar. Música Jardín de mayo, las rosas desbordadas en los arriates. Música Entre las lomas, isletas de Gantueso, vuelo a lavanda. Música En esta orilla llegan, pero se van, olas del mar. Música Guarda el membrillo entre las viejas sábanas, olor de ajuar. Música En el claro del bosque, horizontal. Música Rachas de viento se van las hojas últimas de la chopera. Música 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 Música